Wall Street ha registrado suaves compras este viernes para poner el broche a una semana de ganancias marcada por una nueva decisión del Banco Central Europeo de mantener sin cambios los tipos de interés. De esta manera el organismo ha cumplido el guión mientras que Christine Lagarde se mostró comedida en sus declaraciones. Cerró la puerta a un recorte de tipos de interés en marzo, algo que era previsible, al comentar que el consenso del BCE considera que es prematuro discutir sobre recortes de tipos. También respaldó sus declaraciones de Davos cuando consideró probable que un primer recorte de tipos se produzca en verano. Al otro lado del Atlántico, Wall Street finalizó la pasada sesión con subidas que fueron superiores para el SP500 después de que la cifra de PIB de Estados Unidos del cuarto trimestre superara las expectativas del mercado. El crecimiento de la primera economía del mundo se moderó menos de lo esperado hasta el 3,3% desde el 4,9% registrado en el tercer trimestre.